Buenas tardes, Sara, Carlos y así como manifestaba, que después de reunirse en la sede de la vicepresidencia con el presidente en ejercicio, Hugo Velásquez, y con la propia titular del Ministerio Público, la doctora Sandra Quiñones, el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, nos puntualizaba que estos tres miembros abatidos en la Casa del Presidente Franco, hablamos de integrantes del Comando Bermelo, son los que filmaron este video de amenaza a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, él nos dice, bueno, este video de amenaza ya data de algunas semanas atrás y está totalmente abortada, teniendo en cuenta que tres de esas personas que aparecen en el video de amenaza ya fueron abatidas en esta Casa del Presidente Franco, donde se había hallado, recordemos, el autobomba. Vamos a escuchar lo que manifestaba el Secretario de Estado. Las amenazas son anteriores en el tiempo al caso Presidente Franco. En base a ese material que había detectado la Policía Nacional y los servicios de inteligencia, se puso en conocimiento de la existencia de ese video que hoy está en los medios de comunicación a la Fiscal General del Estado y en el Ministerio del Interior se le entregó incluso el material y se desarrolló un protocolo de mayor seguridad a la persona física de ella y a la institución Fiscalía General del Estado. Se desarrolló el servicio de inteligencia, se desplegó y efectivamente dio con la Casa de Franco, donde toda la opinión pública conoce la existencia de 48 kilos de explosivos, si mal no recuerdo, más algunas armas y tres de los componentes que estaban ahí que fueron dados de baja por parte del personal de seguridad se corresponden con el personal que grabó el video. En otro momento el Ministro Villamayor nos aclaró que a pesar de ser una amenaza ya abortada para el gobierno, la seguridad de la doctora Sandra Quiñones sigue reforzada, así como de aquellos agentes fijos que están en estas causas que investigan a integrantes de grupos criminales. No, como célula está en este momento desarmada, no obstante nosotros no bajamos los protocolos de seguridad, son tres células ya que fuimos controlando y eliminando en muy pocos días. Es una amenaza que ya se encuentra absolutamente controlada, entonces podemos compartir porque cuando se dice existe una amenaza de seguridad y no se pueden permitir, por ejemplo, el escrache frente a la Casa de la Fiscal General del Estado, hay que entender que hay un protocolo de seguridad que guarda relación con este tipo de amenazas y no se trata de coartar la libertad de expresión, sino de proteger bienes jurídicos mayores. Es una amenaza controlada, Ministro, entonces, pero la seguridad de la Fiscal General continúa reforzada. La seguridad continúa reforzada, claro, continúa reforzada, incluso hemos reforzado la seguridad de los fiscales que se encuentran en este tipo de operativos, porque naturalmente son también todos objetos de amenaza. Lo manifestado por el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien en la última parte de esta conferencia de prensa nos resaltaba que el país está en una situación de actividad permanente, porque atención con esto, no se descarta un tercer intento de golpe por parte del Comando Vermelho de Brasil, Sara Carlos. Claro, Carlos, teniendo en cuenta también que en su momento el propio comisario Abel Cañete había hablado de una fuga de criminales de peso pesado del Comando Vermelho desde Brasil, que incluso un grupo grande había venido a Paraguay y es por ello que se trabajaban inteligencias sobre estos grupos. Y bueno, se habla ya de un grupo concretamente de tres, pero todavía están en alerta. Es así, Sara, y recordemos que en realidad en este video aparecen seis y que en aquel golpe que tuvo la policía contra estos criminales del Comando Vermelho, si bien abatieron a tres, otros tres pudieron darse la fuga. Incluso se habla de que uno de ellos huyó hacia la capital. Así es que por eso nos manifestaba el Secretario de Estado que esta situación de alerta sigue vigente. Y bueno, teniendo en cuenta también que en el video estos criminales dejan en claro que si no terminan, entre comillas, el trabajo, ellos lo harán otra facción del Comando Vermelho. Carlos, te consulto en la posibilidad de que se dé a conocer este video ahora, teniendo en cuenta que decía el ministro que ellos deben reforzar la seguridad y que esta sea como una garantía para poder despejar la carpa de la resistencia que está manifestándose frente a la vivienda de la Fiscal General. Esa es una situación que nos aclaraba el ministro del Interior, Sara, y audiencia. Él decía que al ser una amenaza ya abortada, ya desactivada, también esa suerte de desalojo que en un primer momento se iba a dar frente a la Casa de la Fiscal General, eso ya no va a ocurrir porque ese protocolo de seguridad solamente se implementa cuando hay una amenaza vigente. Esta ya es una amenaza desactivada, entonces ese desalojo, él nos decía, no se va a dar. Y bueno, esta confusión que se generó hoy, porque unos medios de comunicación decían que ya esa carpa de la resistencia de los ciudadanos autoconvocados de Ciudad del Este ya estaban a punto de ser desalojados de ahí, de frente de la vivienda de la titular del Ministerio Público, Sara. Bien, Carlos, muchas gracias por esta información. Nosotros seguimos ahora informando.